Muy buenas gente de Youtube, aquí con Shurikata Estamos de vuelta en el canal, hoy os traigo dos cositas Para que el vídeo tampoco sea tan corto Vamos a empezar con las skins gratuitas Estamos en Minecraft, estoy en la modo beta Pero está Para la versión también normal, ¿vale? Así que tranquilos, no lo hago en PS4 Porque ayer pudisteis comprobar que Están un poco bogeadas las skins en PS4 Y, como estáis viendo por aquí Tenemos esto Minecraft por Uniqlo, ¿vale? Que son un par de skins gratuitas Muy chulas Ya solo ver esto, es que este esqueleto Vamos a verlas Aprovechad, bueno, me salen aquí Bloqueadas, las obtenemos Esto como siempre Darle a obtener porque se os guarda en vuestra cuenta Y lo tenéis para siempre Aprovechad que luego desaparecen Tenemos skins normales Guay, molan, ¿no? Modernitas, así Ok, un poco hipster Interesantes Tengo ganas de tenerme el pelo, no de rosa, pero Caerá, chavales Podéis ser calvos en el juego también Creo, supongo que esto Son desarrolladores o algo por el estilo Pero aquí viene lo guapo Para mi gusto Desde mi punto de vista Me flipa el esqueleto Y me lo voy a equipar Me lo voy a equipar Podemos ser también un creeper Un creeper con una camiseta de un creeper Un creeper dentro de otro creeper Ojito Luego está aquí el zombie Lo que me mola del esqueleto es que podemos ver a través ¿Veis que tiene los agujeros? Eso es lo que me llama la atención Pero bueno, luego me flipa Esta tía con el pelo azul Molaría que pudiéramos Mezclar los personajes Cogerles el pelo y tal Pero bueno, ya sabéis que no se puede No obstante Lo valoro Enviar Me parece muy guay Que pongáis skins gratuitas Dicho esto Creo que no hay nada más gratuito Si aquí no te sale Como siempre Os vais ahí al buscador Le dais de precio a más bajo A más alto Y aquí te sale todo lo gratuito Que tenemos actualmente Va un poco lenta La versión que salió ayer La 1.16.210 Va un poco lenta A mí al menos El marketplace En PS4 Esto como es la versión beta Me va fluidísimo Pero bueno Tenéis por aquí el mapita De LeMountain Que no estaba nada mal Que lo jugamos el otro día Aquí estarían De Mike Gauvoury ¿Vale? Las de Minecraft por Uniclo Que guay Y de hecho yo creo Que en las demás No hay nada más gratuito Rápida comprobación Sí, Slimes in suits Pero hay que pagar Dicho esto chavales ¿Cuándo sale la próxima actualización? ¿Vale? Os voy a dejar ahora Pequeña review De todo lo que vamos a tener Lo que vamos a poder encontrar Son las nuevas cuevas De momento hay dos biomas Para estas cuevas Muy chulos Tenemos un bioma Con estalactitas Y estalagmitas Tenemos otro bioma Con nuevos animales Los ajolotes Con nuevos frutos Que además son luminosos Un montonazo de decoración Dentro de las propias cuevas Bloques de moho Plantas colgantes Raíces Nuevo árbol La zalea Todo eso dentro de las cuevas Que además han aumentado Han aumentado su profundidad Han aumentado la altura Negativa del propio juego Para crear estas cavidades gigantes Con pozos de lava Más grandes Con pozos de agua Cambia la distribución De los minerales También Todo esto lo tenéis En las snapshots En las reviews Que subo Con todos los cambios Así que echarlas un ojo Si no lo habéis visto Y luego La otra parte De esta actualización Sería la zona de las montañas En la cual Os la muestro En las betas para bedrock Que es ahora mismo La única versión Que puede disfrutar Por adelantado De este contenido Las montañas También aumentan Su altitud Cambia También los minerales Porque ahora Va a haber minerales Que solo aparecen En las zonas de montaña Hay unos 5 biomas nuevos En las montañas Tenemos picos helados Picos altos Praderas de montaña Luego tenemos Las praderas nevadas Donde se van a generar Las cabras También nuevo animal La cabra nos va a dar Un cuerno Que de momento Hace sonido Sí Pero tampoco Tiene una utilidad Como tal Aparte de sonar Y eso A grandes rasgos Serían las novedades Aparte Se agregan un montonazo De bloques Tenemos Pararrayos Tenemos el cobre Tenemos escaleras Bloques Losas De cobre Obviamente Luego también Vamos a tener Nuevo Nuevo cristal De hecho Primer cristal del juego La amatista Que vamos a poder crear Con ella El catalejo Hay un montonazo Vale un montonazo De contenido Ahora mismo Puede que me salte Alguna cosilla Vamos a tener también Velas No sé Muy chulo Os haré una review No obstante A grandes rasgos Lo que tenemos Ahora Cuando va a salir Que es lo que queréis saber Para junio Más o menos Vale Sobre junio Debería estar Y tranquilos Porque va a salir Para las dos versiones Para Java Y para Bedrock Es decir Para todo el mundo Y en principio Saldrá a la vez O hacen lo que puede Vale A lo mejor Sale un día después Pero bueno La misma semana Todas las consolas Todas las plataformas Que tienen Minecraft Pues se van a actualizar Vale Obviamente plataformas Que se sigan actualizando PS4, Xbox, Switch Windows 10, Java Etcétera Android, iOS Dependiendo de Android y iOS Dependiendo de cual tengáis Pero bueno Eso siempre os aviso Se van quedando obsoletos Es normal Pero vamos En junio Deberíamos poder disfrutar De esta actualización Prácticamente ya está acabada Vamos a tener también Un nuevo enemigo Que es lo que nos falta por ver Tenemos un nuevo enemigo Nuevas mecánicas de redstone También Que no me olvide de ellas Y a ver Si agregan alguna sorpresita Que siempre cae Así que nada Para todas las noticias Como siempre Suscribíos al canal Si no lo estáis Que siempre os comento De todo Twitter, Instagram En la descripción Por ahí os digo Cuando hago directo Cuando publico Tal Por si hay algún día Que no suba vídeo Y por si Youtube Nos notifica Pues yo os digo Acabo de publicar Te puedes meter Puedes ver las últimas novedades Dicho esto Disfrutar las skins Tenéis aquí al señor Esqueleto Nos vemos en la próxima Chao 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 ¡Suscríbete!